En el uso de la palabra para completar el informe del dictamen de minoría, la diputada Marcela Campagnoli. Gracias, señor Presidente. Celebro, como dijo la diputada Moró, la Presidenta de la Comisión de Legislación Penal, el debate serio que llevamos los diputados en esta semana. Lo que sí, no estoy de acuerdo, cuando ella cerrando el plenario dijo que el Presidente había sido generoso al enviar este proyecto al Congreso cuando podría haberlo sacado por decreto. Le recuerdo a la Presidenta de la Legislación Penal que tiene vedado el Presidente legislar en materia penal. Y lejos de ser generoso... Y lejos de ser generoso, envió un proyecto que nos divide cuando él dijo que venía a unirnos. Y además lo envía en medio de una pandemia. Una pandemia que dejó 40.000 argentinos muertos. Una pandemia que dejó a niños sin clases. Una pandemia que dejó a mujeres sin poder asistir a sus controles médicos. Una pandemia que dejó pymes cerradas y mujeres sin muchísimo trabajo. ¿Con qué cara? Con 44% de pobres vamos a decir que esto es una prioridad para las mujeres. ¿Con qué cara vamos a decirlo? Bueno, luego de este debate express que tuvimos es importante que nos demos cuenta que no estamos debatiendo solamente un proyecto del Poder Ejecutivo. No solo estamos planteando una reforma del Código Penal ni tampoco una cuestión sanitaria. Lo que estamos debatiendo hoy, señor Presidente, es un cambio fundamental de nuestro sistema jurídico y del país que queremos ser. Tal como sostuvieron distintos juristas, nuestro sistema jurídico es robusto, valorando, protegiendo y defendiendo la vida desde la concepción. Ahora, yo lo decía ayer y lo vuelvo a decir, ¿no? ¿Este va a ser el único tema en que logremos cierto consenso transversal entre los distintos partidos políticos? ¿Hemos perdido otro año las mujeres diputadas donde podríamos estar representando a las niñas y a mujeres y deberíamos haber podido pararnos en las coincidencias que tenemos, y sabemos que son muchas las coincidencias que tenemos, para poder legislar en pos de la igualdad de género y de la autonomía de la mujer? Y quiero decirle que cuando ese momento llegue, porque he presentado muchos proyectos que nunca han sido tratados sobre ese tema, van a tener mi compromiso para avanzar en la implementación de una ley sexual integral, federal y universal, en la implementación de reformas para trabajar y que avancen y garantizar el acceso de mujeres y varones a anticonceptivos y métodos de reproducción sexual segura y sana, en reformas para niños y niñas sin cuidados parentales para que puedan ver garantizado su derecho a crecer en una familia. Me comprometo a un debate serio en pos de eso, pero tenemos que pararnos en las coincidencias, no podemos seguir dividiéndonos con estos temas. ¿Realmente creen que con este proyecto vamos a disminuir la mortalidad materna? La mortalidad materna se reduce con educación, con control obstétrico, con control prenatal, con agua potable, controlando la desnutrición. ¿Realmente creen que con un 44% de pobres que tenemos vamos a poder garantizar estas necesidades que son prioridad para las mujeres? No el aborto, son prioridad estas. ¿Ustedes creen que suministrar en misoprostol a una mujer en el conurbano o en la ciudad de Buenos Aires que tienen un hospital o un ecografista en la esquina de su casa es lo mismo que suministrárselo a una mujer en el interior de la Argentina profunda, donde viven la mayoría de las mujeres que ustedes dicen defender? ¿Realmente creen? Miren, nada dice este proyecto tampoco... Perdón, nada dice este proyecto tampoco de las Kiara Paez que hay en el país, inspiradora del Ni Una Menos, víctima de un femicidio por defender a su hijo en manos de su pareja. Ni de aquellas mujeres también violentadas por sus familias, por sus familiares que les da vergüenza que su hija haya quedado embarazada fuera de un matrimonio. Nada dice este proyecto. A esas mujeres no se les ofrece ni una consejería interdisciplinaria, ni un derecho a la salud, ni un derecho a la seguridad. Lo único que le propone este gobierno es un derecho al aborto. Mire, señor Presidente, yo abrazo, sinceramente como lo dije ayer, abrazo a cada una de las mujeres que atravesaron por esta práctica. No las juzgo en absoluto, en absoluto las juzgo. Las abrazo, porque quedó demostrado en los testimonios que brindaron varias, quebrándose al recordar, atravesar esta situación, que el aborto es una herida. El aborto es una herida que no sana con el tiempo. El aborto es un dolor. El aborto es un dolor. Y lejos de estar amparándolas en algo, estamos legalizando un dolor, señor Presidente. Por eso, yo insisto, la vida es un milagro. Y todas aquellas mujeres que no han podido quedar embarazadas o que han tenido dificultades para quedar embarazadas, lo saben. La vida es un milagro. Y vamos a rogarnos nosotros el derecho de eliminarla a capricho, arbitrariamente. Eso es un derecho humano. Que un humano pueda decidir sobre la vida de otro es un derecho humano. Argentina fue pionera en derechos humanos. En la Asamblea del año 13, donde aquellos legisladores entendieron que había vida dentro de una madre y por eso dieron la libertad de vientres. Y nosotros ahora vamos a decir que es un fenómeno, que no es vida. Ahora, 150 años después, cuando tenemos toda la tecnología y la ciencia que ha demostrado que es vida, que hay vida desde la concepción, vamos a decir que es un fenómeno. Mire, señor Presidente, como diría Hannah Arendt, hoy estamos banalizando todo. Todo se banaliza. Todo. Banalizamos las instituciones, acomodándolas al gobernante de turno. Banalizamos la política, donde todo vale y atropellamos y atropellamos. Banalizamos la palabra, donde hoy es lo mismo decir algo o sostener algo y contradecirme con lo que dije 5 años o 15 minutos atrás. Banalizamos la palabra, señor Presidente. Pero ahora estamos banalizando la vida. Estamos banalizando la vida, señor Presidente. Que se respeta capricho o al libre arbitrio hasta la semana 14. Al libre arbitrio hasta la semana 14. Después de la semana 15 parecería que la empezamos a proteger. Pero como nos decía un facultativo la semana pasada en el plenario, en la semana 30 podemos suministrarle algo a la madre, si no quiere, si su salud integral la incomoda, para que el niño no nazca vivo. Que es incómodo para todos los médicos ver morir el niño en el lugar. Entonces yo le digo al Ministro Ginés González García, y con esto voy terminando, que quiso decir que esto era un fenómeno, porque si no estaríamos ante el mayor genocidio de la civilización humana. Sí, señor Ministro, es un genocidio. Estamos frente a un genocidio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a esta barbarie? ¿Cómo llegamos a esta situación de pensar que esta vida no vale? Que podemos arrogarnos el derecho de disminuir una vida que nunca más, y tengámoslo claro, nunca más esa vida va a tener la posibilidad de existir. Nunca más. No tiene la oportunidad, no puede, nunca más. Es irrepetible, es irrepetible. Entonces, no cuenten con mi voto, ni para legalizar un dolor, ni para permitir que se deseche una incipiente vida en formación. Evidentemente es un hecho político, estamos ante la urgencia que tiene el gobierno de demostrar alguna gestión contundente en algo, y por eso envía este proyecto. Pero estamos banalizando también con esto, señor Presidente, las normas. Y con esto termino. ¿Y por qué digo que estamos banalizando las normas? Porque se atropella el derecho, porque vamos así rápido, rápido a tratar las cosas, vamos atropellando sin tener en cuenta nuestro ordenamiento jurídico, vamos atropellando. Por eso yo le digo, señor Presidente, y reitero, no cuenten con mi voto. En honor a la memoria de Chiara Paez, que la mataron defendiendo la vida que llevaba dentro, pero en honor a su memoria, mi voto no es positivo, señor Presidente. Muchas gracias, diputada.